Aquí hay una gran discusión. O se salva el modelo neoliberal del libre comercio, del FMI, o se salva Colombia. Esa es la disyuntiva en la que hemos sido puestos. ¿Qué se va a salvar? El propósito del gobierno del doctor Juan Manuel Santos, que es, digamos, un dogmático de todas estas concepciones y convicciones que vienen desde antes, y lo refleja así su gabinete de manera clarísima. Es un convencido de que aquí lo que importa es salvar el modelo económico neoliberal, salvar el libre comercio, salvar a las transnacionales, salvar al capital extranjero. Otros pensamos que así se hunde Colombia. Y que aquí lo que hay es que salvar a Colombia, no al modelo económico neoliberal. Y aquí lo que hay es que generar un modelo económico de desarrollo, de producción, de empleo, de industria, de agro. De transnacionales que paguen regalías, que paguen impuestos, con relaciones laborales justas, donde el medio ambiente no se destruya como se está destruyendo. O sea, una cosa distinta. Ahora, habrá unos a los que no les gusta, a los que les ha ido de maravillas en esta etapa y están literalmente forrados en riqueza, les parecerá que todo está muy bien. Pero esta es la gran propuesta y la gran preocupación que nos queda, y este proyecto es un buen ejemplo. ¿Qué salvamos? ¿Salvamos un modelo económico que lleva 20 años aplicándose, senadora Daire, que los hechos nos demuestran que no funciona, por lo menos para lo que se supone que nos interesa a muchos? ¿O salvamos a Colombia? Voy a explicar de manera general, no me refiero exactamente a este nombre, de manera general cómo funciona el Congreso de Colombia. Los gringos o el Fondo Monetario Internacional o algún poderoso de Colombia o del exterior le dice a Uribe, mire, yo necesito que usted haga esto. Uribe coge y llama a su ministro y le dice, mire, hay que hacer esto en el Congreso. ¿Sí? Hay que hacer esto en el Congreso. Eso se lleva al Congreso. Y hay una mayoría de congresistas que aprueban lo que sea y preguntan, ¿y cómo voy yo? El famoso C.B.Y. Porque cuando yo digo que la cúpula de la oligarquía económica colombiana separó su suerte personal de la suerte de la nación, me estoy refiriendo a que también hay una clase política que separó su suerte personal de la suerte de la nación. En Colombia, cada vez más, la actividad política no apunta a que el país funcione, sino a que uno monta su combo, una especie de pandilla de politiqueros, ¿cierto?, que nos asociamos para que el país se hunda, pero el combo que uno monta o que ellos montan mejor, porque yo no lo hago, ¿cierto?, se exime de los problemas nacionales. Esa es la realidad que estamos aquí viviendo. Entonces, no es raro, ¿sí?, que le aprueben cualquier cosa al gobierno nacional. Yo diría que los hechos son de una gravedad inaudita. Es probable que no haya un país del... que no haya país en el mundo que haya tenido que asistir a lo que estamos asistiendo aquí. Es decir, de 70 congresistas involucrados en parapolítica. Pues de una u otra manera, entre esos algunos inocentes, lo que sea, pero 70 han sido, pues, llamados. De esos, mi última cuenta, me da como que el 82% son uribistas. El jefe de la policía secreta, el jefe del DAS, en la cárcel, pues, o ha estado en la cárcel por estos líos. A eso súmele la actitud del presidente de la República de agredir de mil maneras a la Corte Suprema de Justicia, a la fiscalía ya la semana pasada también. Cualquier otro país del mundo, el presidente ya se había caído. Sí. La pregunta, ahora, ¿y por qué no se caen? Yo pienso que el problema... Aquí no es tanto la astucia de Álvaro Uribe. Es que el país está en un proceso de descomposición muy grande. Ya los colombianos están tolerando cosas que en otras sociedades no se toleran. Gracias. 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 ¿A eso me refiero yo? ¿Cómo se preparan la suerte personal de la suerte de la nación? Ahora, no es difícil entender. Se le pegan a intereses que no son los nuestros. Voy a poner un ejemplo. A la mitad de la década de 1990, el gobierno nacional aupado por Bavaria, decide acabar con la cebada en Colombia. y hoy por hoy ya prácticamente no queda cebada en Colombia. ¿Qué sucedió? Que el gobierno nacional al servicio de Bavaria acabó con el cultivo de la cebada, arruinando a nuestros campesinos, empobreciendo a las tierras frías de Colombia, mientras que Bavaria aumentó sus utilidades porque siguió vendiendo cerveza cara, pero ya comprando cebada más barata que la nacional en el exterior. Es un ejemplo que yo puedo poner como clásico de en qué consiste hacerle daño al interés nacional mientras se beneficia el interés de un particular, pero tampoco es tan raro de manera esquemática. Los secuestradores le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Los contrabandistas le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Los usureros le hacen daño a la sociedad, pero ganan plata. Y el oficio de cipallo, que es el nombre técnico, si de nacionales que trabajan para el extranjero, es tan viejo como la historia de la humanidad. Crecieron las exportaciones mineras, que son básicamente exportaciones de transnacionales, o sea que al pueblo raso de ese crecimiento no le tocó nada. Por ejemplo, ladrúmonos. Por ejemplo, ladrúmonos. Por ejemplo, las exportaciones de petróleo, ¿cierto? Por ejemplo, las exportaciones de café incluso, porque el café ha tenido unos precios mejores últimamente. Creció también mucho el sector financiero. Cerca de un 40% del crecimiento de la economía se explica por el crecimiento de la banca, que tuvo utilidad por cerca de 3 billones de pesos anuales. Pero ahí volveríamos a la pregunta, ¿y de eso cuánto le toca a los colombianos del común? Y hubo un crecimiento también por la inmensa valorización de las acciones. Pero el problema con las acciones es que son 500 tipos los propietarios de esas acciones. Entonces estamos hablando de una economía que por fin mediocrece después de años de no crecer. O sea, un promedio mediocre. Un crecimiento en sí mismo mediocre, pero además concentrado en los bolsillos de 3 o 4. Y resulta que aquí lo que nos interesa es una economía que beneficia al común de los colombianos y no que beneficia a 3 o 4 banqueros. Porque yo vuelvo con mi pregunta. Los banqueros se ganan 3 billones de pesos el año pasado. 700 mil millones de pesos más que el año antepasado. Pero ¿y a Pedro Pérez y a Juan Rodríguez, al colombiano del común, que le tocó? Pues no le tocó nada de eso. Luego la situación del país sigue siendo desastrosa.